¡Suscríbete al canal! ok my good students i think we can start already um first i want to say welcome this is our class number one right it's nuestra clase numero uno okay so i'm gonna be speaking in english and i'm gonna be speaking in spanish okay every like both languages at the same time voy a estar hablando en español y en inglés los dos idiomas a la vez para asegurar e ir perdiendo como ese miedo que tenemos nosotros a utilizar nuestro inglés ya bueno o sea malo okay um great so i am going to start by introducing myself okay um introducing it means presentarme okay i'm gonna go with um very basic information you know información básica y de ahí si ustedes me quieren hacer alguna pregunta and after that if you want to make a question to me you can do it okay we're gonna spend some time working on that okay antes de continuar me están escuchando bien no hay problemas de audio por aquí team okay i don't know sorry it says team penguin tiene la mano alzada hi teacher nice to meet you nice to meet you hello what's your name what is your name what is tu nombre Isabela okay it's good Isabela do you have a question no problem okay good perfect so guys listen up so i'm gonna introduce myself and then if you want you can ask me some questions okay so hello everyone my name is leonardo santos i am 34 years old originally i am from huila from small town it's called campo alegre huila but i now live in villavicencio that is where i live okay um i'm a teacher of course i went to college i hold a bachelor's degree in education i work for sena and i work for other like establishments or institutions you know and that's it i have a pet dog and i love my dog a lot her name is lola and that's it okay so guys do you have questions so guys do you have any questions do you have any questions or if you want to confirm alguna información que di que me entendieron alzaba mano y me lo hacen me hacen la pregunta okay alexandra go ahead go ahead alexandra buenas tardes hello alejandra oh uh no okay no no problem alejandra so somebody says buenas tardes i don't know who that person is manito arriba para yo saber quién es no questions no question so hacia grueso modo les repito lo que dije en inglés ahora en español hola buenas tardes mi nombre es leonardo santos tengo 34 años de edad soy originario de campo alegre huila es un pueblo pequeño en el huila pero actualmente vivo en la ciudad de villavicencio trabajo con el sena soy docente de profesión trabajo con el sena y con otras y con otras instituciones también aquí en colombia right that's it eso fue lo que dije en inglés questions no questions no no hay nada de preguntas ni una sola la pueden hacer en español si quieren si no se sienten cómodos todavía hablando en inglés la pueden hacer en español qué Laura, Camila, ¿cómo es Laura, Camila? Laura, you can ask your question. Okay, Laura, Camila says, Are you just an English teacher or are you a teacher of something else? Okay, that's a good question. Me pregunta que si soy profesor de inglés o de algo más. Well, basically, creo que profesión, ¿no? Me estás hablando de eso. No, my degree, I can teach English, Spanish, and French. But I just, all my life, I have just taught English and some Spanish. Okay, apart from that, I am also a translator. I translate documents, basically. Pues, básicamente, según mi título universitario, puedo dar español, inglés y francés. Pero para serles honestos, siempre me he dedicado principalmente a la enseñanza del inglés y algo de español. El francés nunca lo he enseñado. Y aparte de eso, también soy traductor. Traduzco documentos escritos. Y también he hecho algunas cositas en traducción simultánea. O sea, cuando alguien habla y uno le traduce al español o al inglés. Good, Laura. Something else? More questions? Chequemos el chat. Ah, no, no, are you just perfect? Okay, cool. Okay, it's good. Perfect. Okay, guys, it's so good to have you here. No creo que hay más preguntas que las hacen. Me las pueden escribir y las voy respondiendo. Okay? Guys, it's so good to have you here. This is class number one. And I'm going to tell you what we are going to do during this class, okay? Esta es nuestra clase número uno. Voy básicamente a explicar lo que nosotros vamos a hacer en la clase de hoy, okay? She says, hello, I'm from Jiz Sarko, indigenous community. You speak English very well. I also speak two languages. This is good. What languages do you speak? ¿Qué lenguas? Hello. Hello. ¿Qué lenguas? Voy a hablar español. Ya, go ahead. Go. Es que, mira, yo soy de la comunidad indígena, tengo 20 años. Yo sé hablar dos idiomas. Yo sé hablar mi... ¿Cómo explicar? ¿Tu lengua? Mi segunda idioma es español. Yo aprendí a hablar español. ¿Y tu primera lengua es? Mi primera es el de la comunidad indígena de Berachamín. ¿Y cómo se llama? No, no. No, no. Okay, no problem. Very good. Excellent. No problem. Yes. Thank you. Okay. Very good. Excellent. Okay. It's good. It's good to know that. Ya tenemos de todo un poco. It's very good. It's very, very nice. Okay. My dear students. So, familia. Okay. All guys. Good. Ikira from Willa. It's good. Excellent. Okay, my dear students. Welcome all. Me pueden ir dejando sus mensajitos ahí. Yo los voy leyendo. Okay. It's good. So, como se pueden dar cuenta, tenemos bastantes participantes, lo que está muy bien. Esta es la reunión de bienvenida, entonces por eso los integré a todos. Okay. ¿Qué vamos a hacer en la clase de hoy? Listen up. So, basically, today we are gonna do, like, we are gonna divide the class into three big parts. Okay. Vamos a dividir la clase en tres partes. Okay. Hello, Laura. We are gonna split the class into three big parts. The first part. Vamos a dividir la clase en tres partes. La primera parte. ¿Cuál es? Listen. Actually, we already passed that. Ya la hicimos. Like introduction. I introduce myself. Okay. It's good. La introducción mía hacia ustedes. Okay. I would love to have, like, time for all of you to introduce yourself, but don't worry, we're gonna do it later on. Okay. Ya vamos a hacer una actividad para que ustedes se presenten de manera escrita en una actividad que tengo por ahí. Okay. Actually, let's do it, okay, at the end. Okay. It's good. Second part. Segunda parte de la clase. You are English, or you are members, you are enrolled in English Does Work One, right? Todos ustedes, todos ustedes hacen parte de los cursos de inglés que, pues, da el SENA, específicamente todos ustedes en el curso, en el curso número uno, el nivel uno. Okay? So, I am going to talk about that. I'm going to talk about the material that we have in the platform that we're gonna be working on. Okay? I'm going to explain some stuff. La segunda parte va a estar enfocada en la explicación de la plataforma que vamos a utilizar, los recursos que tenemos ahí, nuestro cronograma de trabajo, que es muy importante que ustedes lo conozcan, la metodología, cómo vamos a trabajar. Okay? Basically, we're going to work on that. After that, we're going to have some exercises regarding the first assignment. Después de haber explicado todo eso, como lo más importante, vamos a enfocarnos en nuestra primera asignación, cuándo se entrega, cómo es la cuestión. ¿Listo? Vamos a repasar un poco. Les muestro el material que ustedes deben estudiar y toda la cuestión. Okay? It's good. It's perfect. Esa va a ser la segunda parte, que es la base, la más larga. And the last part, part number three, we are going to be working on some questions. Right? If you have questions, you can ask me your questions. Okay? It's good. Y la última parte sería la parte de preguntas. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Básicamente, como para aclararlas y para que quedemos listos para empezar a trabajar. Okay? I know, Mr. Martínez. Yo sé, Martínez, justamente hace como 10 minuticos entré a Sofía y a Territorium y no está funcionando. Pero ahí vamos a trabajar. No worries. No worries. Okay? It's good. Bueno. Entonces, antes de iniciar, preguntitas. Johanna. Buenos días, Hugo. Buenas tardes para todas. Tengo una pequeña inquietud. Ya. Yo veo que las personas están escribiendo en inglés y veo que el nivel de inglés es bastante alto. Y me preocupa, pues, mi nivel, porque veo que es diferente al que las personas tienen acá. Porque yo estoy básica, básica, básica. ¿Hay alguna evaluación o algo para saber? Una evaluación. ¿A qué te refieres? O sea, me refiero a que yo veo que las personas están haciendo las preguntas en inglés y tienen un muy buen nivel de inglés. Oh, no, Johanna, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes por eso. Este es nivel 1. Hay unos parámetros que están estandarizados. Y cuando hablamos, pues, algunas personas, obviamente, acabamos de tener de todo. Van a haber personas con un nivel más alto, pues, que otro. Pero te vas a dar cuenta que en el transcurso de nuestros encuentros, una cosa es lo que uno pone en papel. O sea, se escribe. Y otras cosas es lo que tú puedes producir. Entonces, no te preocupes por lo que estás viendo en el chat. No worries. No worries, no worries. No, no se preocupen. No se preocupen. Que el profe llegó hablando en inglés, que mis compañeros están escribiendo todo en inglés. No se preocupen. Este curso está estandarizado. Todos los temas estandarizados según los niveles, ¿no? Esto es básicamente como un beginner entrando a uno. Entonces, los temas, los ejercicios, la metodología está enfocada en eso. Entonces, no worries. ¿Ok? Obviamente, que si tiene un nivel mucho más alto, pues, súper bien, porque van a seguirlo mejorando. Y si de pronto su nivel está bajo, pues, si su nivel es bajo, es donde tienen que estar. It's good. No se preocupen. Perfecto. I mean, no problem. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a trabajar. Mariana, ¿tienes una pregunta? Eh, profe, una pregunta. Eh, ¿está van a ser las que vamos a tener todos los días? Excuse me, repeat. ¿Esta va a ser la hora que vamos a tener todos los días de clase? Eh, todos los días no. Ya les comento cómo van a ser nuestros encuentros y la metodología. ¿Ok? Pero no son todos los días. Ok, cool. Perfecto. Listo. ¿Alguna otra pregunta o empezamos? ¿It's good? Ok, it's good. I'm sorry, Alejandra, yo te bajé la mano. Creo que era la pregunta, Johanna, perdón, la pregunta que querías hacer, ¿cierto? Yo te bajé la mano. Ok, cool. So, my dear students, listen to this question. Listen to this question. Escuchemos esta pregunta. Please. Guys, is this the first time you are using the platform? La voy a decir en español. ¿Es esta la primera vez que van a estar en contacto con la plataforma de inglés del Sena? Si su respuesta es afirmativa, alcen la mano ahí en la aplicación. First time, first time, first time. Ok, first time. For most of you. Para todos ustedes. Ok, good, perfect. It's good. So, please, put it down. Ahora sí, bajenla. Everyone. Good. Excellent. I think that's great. Creo que es muy bien porque pues todos estamos empezando y estamos en la misma sintonía. Ok, that's good. Perfect. It's good. So, now put your hands down. Ahora sí, pueden bajar la manito. Good. Please, put it down. Que si la veo arriba, creo que tienen preguntas. Ok, so, I'm going to start the class by explaining, going through the platform. Ok, voy a empezar la clase mostrándoles cómo es el ingreso a la plataforma. Ok, and all those kind of stuff. Ok, it's good. So, I'm going to share, I'm going to share my screen with you. Ok. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. So, basically, the name of the platform. plataforma that we're gonna be working is i always go i always go like this yo siempre que voy a entrar a la plataforma que usted va a manejar yo lo hago así yo escribo cena territorium like that cena territorium ahí lo están viendo cena territorium i click i'm gonna go with the one that says cena virtual okay click there okay after that after that you're gonna go and enter van a entrar van a sus credenciales okay será que es eso de credenciales pues su usuario y su contraseña okay you go with ingresar a curso lms ingresar a curso lms cena that is one way and click there pues también no me pide nada porque yo ya estoy inscrito o sea ya tengo eso predeterminado en el computador ustedes pues ponen su usuario y su contraseña okay look that's it here si quieren haciendo conmigo lo pueden ir haciendo okay here guys okay regalame un minuto porque si no se me pone no podemos avanzar regalame un minuto ya donde hay un tiempo para preguntitas y les voy dando el tiempo para las preguntas listo so you're gonna go you're gonna go here you're gonna go here thank you and you're gonna have all of the courses you are enrolled in okay all of the courses all of the courses i'm gonna tener todos los cursos en los cuales virtuales y algunos presenciales y también están haciendo presencialidad en los cuales ustedes están pues matriculados right as you can see como se pueden dar cuenta i have four active courses but as a teacher pero como docente como profesor como instructor okay so i'm gonna go with one of them voy a ingresar a este click there click it's good so here i am esta es nuestra plataforma okay it's good perfect now questions ahora sí preguntitas todos van conmigo por escuché profe una preguntica creo que fue sofía ok sofía yo ahorita traté pues hice el mismo procedimiento suyo pero no me dejo o sea me apareció con un aviso que no estaba registrada en yo no sé qué página no estabas registrada pero tienes que estar registrada porque si te llegó mi correo es porque estás activa en cena sofía plus y en territorium sí sí señor claro yo tengo las cuotas y todas pero no me ven a mí no me permitió entrar ok listo ya vuelvo contigo luz elizabeth buenas tardes mire lo que le pasó a ella a mí también me pasó ayer porque yo intenté abrirlo desde el celular y ayer en la noche lo abrí desde el computador y si me dejó ingresar porque me decía no usted tiene la clave bloqueada pero me llegó todos los datos inclusive el correo de que estaba aceptada y todo a veces del celular no lo deja abrir de primera y hay que mejor abrirlo en un computador para después abrirlo de otro de otro aparato electrónico ok ok thank you very much muchas gracias bueno tú es sofía tú estás por confort celular no señor por computador listo sofía estoy seguro que hay de pronto ahí te aparece una opción de recuperar contraseña o de gestionar contraseña sí señor pero es que el punto es ese yo hace poquito la cambié y no te acuerdas no sí sí me acuerdo y pues yo la pongo en normal y todo porque yo también la tengo pues ya guardada acá en el computador pero no me deja en esos momentos voy a intentar otra vez a ver si te dejo recuerda utilizar la parte de donde dice ingresar a lms es que hay dos que son muy parecidos que son verde citos y inténtalo y ahorita me comentas cómo va ok martínez martínez profe es que yo entro a la plataforma y no me carga parece como caída sí es verdad martínez martínez es verdad que yo hace 15 minutos traté de ingresar y me quedo blanca hoy ha estado molestando a mí me entró gracias a dios me entró pero si está molestando si quieres podemos trabajar con mi plataforma estás aquí mirando y yo estoy seguro que ese problema se arregla más adelante muchas gracias ya martínez no problem joana profe yo puedo entrar como tal a la pues a territorio y puedo ver las como los chats o no los correos que tú nos enviaste con la información que tú nos enviaste también por correo pero yo no no sé por dónde ingresar como tal a las clases o no sé cómo se ingresa a ver el contenido de clases perfecto eso es lo que voy a explicar joana ya vamos para allá ok it's good perfecta pregunta está súper bien pero ya vamos a responder eso no worries luz elizabeth ay qué pena profe me olvidé de bajar la mano gracias ok good ok so i'm gonna go now i'm gonna go and se me queda alguna preguntita por favor ahora volvemos a dar un espacio de preguntas here ok this is what you are seeing here lo que están viendo en este momento es como les aparece a ustedes right so first vamos a hacer un reconocimiento de plataforma tenemos el título en la parte superior english that's work level one en la franja verde superior encontramos el icono de la de home que es para ir a donde están nuestros cursos todos enlistados y aquí tenemos el espacio de mensajería ahí tengo dos mensajes sin leer hoy después de clase me pongo a responder sus mensajes listo tenemos el nombre del curso aquí en este apartado también un poco más pequeño y lo que tenemos en paréntesis es el número de ficha ok it's very important guys es muy importante si ustedes me van a escribir algo por correo si ustedes me van a hacer alguna pregunta por el correo obviamente pues siempre me les pido pónganme su nombre y me ponen el número de ficha como se pueden dar cuenta tengo más de una ficha y todos son al mismo nivel si no me dicen de qué ficha son yo lo que no sé a dónde buscar primero ok so that's it good so here on the left side al lado izquierdo on the left side you guys have you have the menu tienen el menú tiene como título menú de herramientas ok here eso es lo que ustedes van a utilizar not everything la verdad no van a utilizar todo vamos a utilizar como tres o cuatro botoncitos y no es más ok so first el primero que dice anuncios 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 or announcements in english ok si yo le doy click aquí guys ustedes van a encontrar todos los anuncios que yo les posteo cada anuncio que yo voy a postear en esta plataforma va a ir con copia a los correos electrónicos registrados ok entonces los van a encontrar ahí los van a encontrar en su correo electrónico it's good so i'm gonna scroll down ellos se van a ir organizando de la misma manera como yo los voy posteando entonces el primero que les envié yesterday that was yesterday that was the welcoming session right fue de la sesión de bienvenida donde me presenté ok so aquí les doy el nombre del curso del levo and de ficha número de ficha my full name mi nombre completo oscar leonardo santos here les voy a dar los medios de comunicación me pueden contactar a través del foro preguntas e inquietudes tenemos un foro de preguntas e inquietudes ya por ahí vi que algunos me enviaron cositas y algunos saben donde están si no ya se los muestro no worries me pueden contactar por el correo es ahí lo están viendo olsantos2 at micena.eru.com right y estas fechas son muy importantes muchachos pónenle cuidado i'm gonna go this with this the course started yesterday el curso empezó ayer el 12 de febrero inmediatamente me puse a trabajar y les envié la invitación and por lo general que es lo que pasa si el curso empieza el 12 de febrero el instructor tiene un día para hacer el alistamiento dejar todo listo en plataforma y la fecha donde ustedes pueden comenzar a enviar actividades es un día después yo sin embargo hice todo mismo ayer para no tener dos fechas entonces el curso empezó ayer 12 y ustedes desde ayer mismo si quieren pueden estar enviando evidencia o trabajo muchos dirán pero que vamos a enviar si no se que hacer pues es que algunos estudiantes que ya tienen experiencia entonces ya saben pero yo les explico ahora no worries bueno la fecha de finalización del curso será el 14 de marzo estos cursos son de un mes y dos días la finaliza el 14 de marzo ahí ya se acaba todo el curso ahí ya ni ustedes ni yo tengo acceso pero que pasa dejamos dos días anteriores al 14 de marzo para que para que el instructor en este caso yo tenga tiempo de calificar los trabajos que ustedes han enviado pues ya como a última hora cierto para poder darle sus notas right entonces la fecha límite para el envío parte de ustedes de parte de ustedes de sus evidencias o trabajo es el 12 de marzo el 12 de marzo se cierran los links de envío ya no se puede enviar nada más el 12 de marzo yo yo solito el 13 y el 14 me encargo de calificar lo que hayan enviado publicar los aprendices los estudiantes aquí llamamos aprendices que han terminado el curso satisfactoriamente a través de un anuncio copia sus correos les digo cómo descargar el certificado recuerden que el certificado toma aproximadamente casi un mes la verdad le dice que 20 días pero la verdad es casi un mes para salir cómo lo descargan listo entonces que esas fechas estén muy claras 12 de marzo fecha máxima para enviar sus trabajos y ya el 14 cierra el curso ok that's good that's perfect ok we continue aquí los invité a ustedes a a qué a verificar a confirmar a revisar una información general del curso uy este archivo es súper importante el cronograma el manual del aprendiz y el foro social y les doy les digo cómo llegar vayan a menú principal que se llama herramientas contenido del curso proyecto bla 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 yo sé que así como que no es tan claro pero ahora se los voy a mostrar también les dije bueno muchachos entonces como ya saben todo esto vamos a iniciar con algunas actividades previas o actividades iniciales que según nuestro cronograma iban desde ayer hasta el día de hoy pero no se preocupen don't worry i mean don't freak out no se vayan a estresar estas actividades siguen disponibles hasta el final del curso y son actividades super easy son muy fáciles cuáles son la actualización de datos personales por si nos necesitan actualizar hay una pequeña prueba de saberes previos es decir como para nosotros saber ustedes cómo llegan al curso si llegan con un nivel de inglés previo o no si están literalmente en cero o ya tienen un poquito más listo esta este examen no tiene ninguna validez ningún porcentaje nota absolutamente nada y la participación en el foro social yo por allá anoche ya vi que algunos me habían enviado la presentación de ustedes entonces recuerden aunque dice el 13 que es hoy tienen tiempo para hacerlo ok y finalmente los invité a nuestra sesión el día de hoy ok so as I told you before guys as I told you these announcements tab it's gonna be like our communicate one of our communication means ok esta sección de anuncios va a ser una de las formas como yo me voy a comunicar con ustedes right así todo llega con copia de sus correos electrónicos then we have participants la segunda dice participantes right aquí tenemos todos los participantes empezando por el instructor that's me Oscar Leonardo Santos and we have all of the students todos los aprendices todos aquí están los nombres de todos de todos ustedes por si necesitan contactarse el correo electrónico and staff ok ah pero ustedes no pueden yo si puedo bueno aquí están ok información información de que o de quien pues del curso ok we have una pequeña descripción del curso que es lo que ustedes van a poder hacer right eh la actividad de aprendizaje que es eso de actividad de aprendizaje basically es como nuestra meta si lo que nosotros vamos a alcanzar que es aplicar oraciones básicas para saludos despedidas y presentación de acuerdo a su contexto personal y laboral hello how are you my name is Leonardo Santos I'm 34 years old I'm a teacher I work at Senna bla 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 ok cositas de ese estilo y la competencia alcanzar básicamente yo como puedo mostrar yo como muestro que alcance esa meta aquí está arriba ok ¿por qué? porque puedo interactuar en lengua inglés de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo el marco común europeo es un sistema que mide el nivel de inglés de una persona a nivel internacional y lo mide a través de tres niveles A, B y C cada uno se divide en dos A1, A2 B1, B2 C1, C2 donde A es lo más bajo y el C es lo más alto ok it's good y vamos este es un botón súper importante contenido del curso ok it's good ok aquí voy a hacer una pequeña pausa questions what questions do you have qué preguntas tienen hasta el momento ahorita ya voy a hablarlo de dónde está el material de estudio y todo eso ya ahora sigue hasta aquí qué preguntas tienen what questions do you have questions no questions so so easy difficult good so I have hands up good yes so 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 MAYRA excuse me sorry s lo mismo si no fue acabe de meter a meter la contraseña no fue lo mismo y tal ya la cambio otra vez y no me deja ok listo entonces ahorita a final de clase no compartes pantalla pues compartirlas cierto está desde el computador para ver de pronto qué es lo que pasa. No worries, no worries. Sorelli. Hello. Hello. T-shirt, la plataforma en este momento no está funcionando muy bien porque hay mucha gente intentando ingresar. Entonces se pone un poco pesada y no lo deja ingresar. En este momento no está permitiendo. Entonces yo creo que ahora más tardecito, cuando ya todos terminemos la clase y ya esté un poco más descongestionada, ya podemos ingresar. Antes de iniciar sesión, yo me pude conectar. Y ahora me está diciendo que no, que la contraseña no es la correcta. Entonces no intenten cambiarla por ahora. Espérense en que pase un poquito la congestión. Yeah, thank you. Sorelli, that's a good piece of advice. Y también yo creo que deben estar como, deben estar rodando, realizando alguna actualización o chequeo a nivel nacional porque unos compañeros también que están en otros departamentos me dicen lo mismo. So I think it's like, you know. Thank you, Sorelli. Mari, I'm sorry. I don't, I don't, there is like, um, interference, you know. Yeah, escríbeme y estoy pendiente. Juan Sebastián. Sí, profe, espero escucharme bien. Ya, escríbeme. ¿Cuánto puede tardar un estudiante promedio regularmente entre el nivel 1 al nivel 13, al nivel final? ¿Cuántas semanas o meses? Si hace todas las tareas de forma juiciosa y constante. Well, that's a good question. Pues mira. Son 13. Alrededor, se hace las cosas bien, ¿sí? Y contando los, 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 los tiempos de un curso al otro, de activación, de registro y toda la cuestión. Los tres, los trece, disculpa, con todo, 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 yo diría que aproximadamente dos años. Dos años latitos. Super, muchas gracias. Dos años es un montón. Y eso es un montón, pero poquito a poquito, ¿sí? Porque cada uno es básicamente un mes, ¿verdad? Y pues serán trece meses, pero pues siempre hay la cuestión de activación de un curso al otro, que 15 días, 20 días, hasta un mes, entonces, y algunos cursos son, los que están más arriba son un poquito más extensos que los que estamos ahorita, entonces, ¿sí? Like two years. Perfect. Good. Thank you. Perfect, yeah. Excellent. Okay. Entonces, continuamos. Okay. Bueno, entonces, vamos en información. Ahora nos vamos a contenido del curso. This one. Y es aquí donde va a estar el grueso, por así decirlo, like the most important part of the information. Okay. So, cliquean ahí e inmediatamente van a tener esto. Ustedes dirán, pero bueno, yo aquí, ¿cómo hago? Yo le doy clic aquí en empezar y no me pasa nada. ¿Qué es eso? O sea, que, que, no sé. Okay. Good. So, what you have to do is to click on project. Le van a dar clic en proyecto. Project. Okay. That's good. Bueno, luego, se nos van a desplegar estas carpeticas que están acá. Bueno, la primera información general. Look, you click here. Se le abre el documento que van a abrir. Vuelven a cliquear. Information. Y, básicamente, aquí, en esta parte, van a encontrar el material. O sea, el material de cada una de las carpetas. El material que ustedes abren, abren al darle clic acá. ¿Vale? ¿Qué encontramos acá? El diseño curricular del curso completo. Es decir, qué temas vamos a ver. La parte gramatical de vocabulario. Y la información del programa. Es muy importante esta parte. Ustedes dirán, pero yo cliqueo aquí en un muñequito arriba y nada pasa. No, muchachos. Aquí en la parte de abajo, vemos unos números. Dice uno de tres. Es decir, que esta página que estamos viendo es la primera de tres. Con estas flechas, yo voy a la siguiente página. Aquí tengo el diseño curricular. Le doy clic acá y se me abre un archivo PDF que no está abriendo el día de hoy. Ayer estaba todo perfecto. Y esta mañana también, temprano. Pero ahorita no. Y se me abre. Ahí van a encontrar toda la información del curso. El diseño. ¿Cuál es lo otro? Entonces vamos con información del programa. Hay una versión PDF y una versión interactiva. Pero tampoco está funcionando. Básicamente, ¿qué es? Pues aquí es donde nosotros vamos a tener el vocabulario que vamos a utilizar. Las estructuras que vamos a utilizar. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué se espera que obtengamos? Es la información como tal. Es pura información del curso. ¿Ok? Listo. Ya acabamos con esta primera. Ahora, cronograma. Important. Muchachos. Pónganle cuidado. Le doy clic acá. Este cronograma. ¿Lo pueden ver ahí bien? Sí. Este cronograma que se me abre aquí, ¿cierto? Básicamente me dice o me aclara las fechas con las cuales yo debo cumplir. Voy a ser muy honesto. Espera que acá me llegó alguien. Son fechas tentativas. Es decir, entonces vamos a, ¿a qué? A mirar, leer. Dice cronograma de actividades, programa de formación complementaria, English DAS to Work, Level 1, Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial que hace parte de la religión al Boyacá, ¿right? Yo sé que todos estamos en diferentes partes de Colombia. Yo estoy en Villavicencio, unos están en Bogotá, en Boyacá, en Santander, ¿right? Pero como tal, yo estoy trabajando para este centro que se ve ahí. Independientemente si ustedes viven en otros departamentos, todos hacemos parte de ese centro. ¿Right? Bueno, entonces, vamos. En este espacio encontrará el cronograma del programa de formación English DAS Work, Level 1. Bla, bla, bla. Aquí lo tenemos. Entonces, póngale cuidado. Recuerda, ¿cuándo empezó fecha de inicio de programas de la formación? Empezó el día de ayer. ¿Cuál es la fecha límite de recepción de actividades? El 12 de marzo. Es decir, dentro de un mes. ¿Ok? Y aquí tenemos las divisiones. La primera columna, unidades temáticas. Los resultados de aprendizaje, que básicamente son como, antes, cuando yo estudiaba, lo llamábamos como los logros. ¿Right? Lo que uno aprendía. ¿Right? Las fechas de las conferencias web, que son las clases que vamos a tener. Evidencia de aprendizaje, es decir, el nombre del trabajo. Acá se llaman evidencias. El nombre del trabajo que yo debo realizar o debo entregar. Y la fecha de inicio y de fin de cada uno de esos trabajos. Empezamos. Entonces, recuerden que la primera asignación son las actividades iniciales. Que yo les dije que aunque empezaran el 12, estas tres, que aunque empezaran el 12 y acabaran el día de hoy, es decir, empezaran ayer y acabaron hoy, van a estar disponibles durante todo el curso. Que básicamente, ¿cuáles son? La actualización de datos, la prueba diagnóstica inicial, que no tiene ningún porcentaje en su nota, y el foro social. De presentación. ¿Ok? Ahora se los voy a mostrar. Listo. Después de esto, tenemos una sola unidad temática o actividad de aprendizaje, que es aplicar oraciones básicas para saludos, despedidas y presentación de acuerdo con su contexto personal y laboral. Una sola. Y de esos tenemos tres resultados de aprendizaje o tres competencias. ¿Ok? Aquí las tenemos. Tan, tan, tan. ¿Right? De la primera competencia, ¿right? Hay un trabajo. Obviamente que para esta competencia hay un material que se debe estudiar. ¿Right? All that. I have to study. Tengo que estudiar eso. Todo ese material de estudio, ustedes lo deben hacer de manera autónoma. It means you are the only person in charge of studying. Ustedes son, ustedes, cada uno de ustedes es la persona encargada de estudiar ese material. ¿Ok? ¿Cuál es la evidencia que yo debo tomar? ¿Qué es la primera de la cual vamos a hablar el día de hoy? Es un, es una evidencia de conocimiento que se llama test. ¿De qué fecha a qué fecha del día de hoy al 19 de febrero. Si revisa sus calendarios, ¿cuándo es 19 de febrero? Si no estoy mal, es el próximo lunes. Revisen. Tienen desde el día de hoy hasta el próximo lunes. Sábados y domingos incluidos. ¿Ok? It's good. Y para esta actividad tenemos una primera reunión que es el 13, o sea, el día de hoy. ¿Ok? Luego tenemos nuestro segundo resultado de aprendizaje o competencia. ¿Ok? Evidencia de producto y desempeño. Este es el nombre, perdón, el nombre de la evidencia del trabajo. Es un foro, un foro que se llama Let's Meet. Vamos a conocerlo. Y va del 20 al 26 de febrero. Nuestra siguiente, nuestro siguiente resultado. Ah, y para esta actividad tenemos otra conferencia, otra clase el día 20 de febrero. ¿Ok? It's good. Bueno. Luego pasamos al resultado, al otro resultado de aprendizaje. Y en este resultado de aprendizaje tenemos dos trabajitos. Una que es presentación rutina diaria, que va del 27 de febrero al 4 de marzo. Y tenemos una sesión sincrónica para ello, que es el 27 de febrero. Y la otra actividad es videopresentación. ¿Ok? Que va del 5 de marzo al 12 de marzo. ¿Ok? Y también tenemos una última conferencia web para esa actividad. ¿Ok? ¿Cómo funciona esta cuestión? Ustedes repasan el material. You start the material. Repasan el material semanal que hay. Una vez lo repasen, ustedes deben hacer la actividad, la evidencia, acá se llaman evidencias, la evidencia que respalda, por así decirlo, lo que usted estudió. Y va a decir, good, perfect, lo hizo perfecto. O sea, estudió muy bien, no hay preguntas. O sea, no hay preguntas, se responden en las sesiones que tenemos programadas. Y ustedes quedan listos para tomar ese material, esa actividad. ¿Ok? Por eso siempre hacemos los encuentros sincrónicos al inicio de cada actividad. Para que ustedes, cuando comiencen a estudiar el material, sepan de qué van a hablar. ¿Ok? Qué es lo que van a tener ahí. Ok. Este es el cronograma. ¿Ok? Si lo quieren descargar, lo pueden hacer para que los tengan en sus computadores, celulares y demás. Aquí, donde dice, para acceder al documento descargable, haga clic aquí. Ustedes dan clic aquí. Y ahí les descarga el documento. ¿Ok? Es un archivo PDF. Ahí sí me... Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí lo estoy viendo. Sí me descargó, sin ningún problema. Lo pueden guardar en sus computadores. ¿Listo? Este documento, el cronograma, es importante. Es muy importante. Y aquí va algo que yo les quiero comentar. Guys, listen, muchachos, escuchen. Esas fechas que ustedes ven ahí son... No son tentativas porque están establecidas. Son una ayuda que nosotros como instructores le damos a nuestros aprendices para que vayan trabajando poco a poco y puedan cumplir sin ningún inconveniente su objetivo. Porque todas las actividades que ustedes acaban de ver ahí en el cronograma van a estar disponibles hasta el último día de formación. Es decir, hasta el 12 de marzo. Todas. A pesar de que digan que va de tal fecha a tal fecha, de tal fecha a tal fecha, de tal fecha a tal fecha. Todas están disponibles hasta el último día de formación, que es el 12 de marzo. Pero, ¿qué pasa mucho? Los estudiantes, los aprendices se confían y dejan todo para lo último. Y se van a dar cuenta que si dejan todo para lo último es mucho. Y no van a alcanzar a culminar satisfactoriamente. Entonces, ya depende de ustedes. Algunos estudiantes, algunos aprendices hacen lo contrario. Se esmeran una la primera semana, sacan todo la primera semana y envían todo. Bueno, pues si un nivel de inglés es muy bueno y lo puede hacer, hágalo. No lo aconsejo. Pero prefiero que lo hagan al inicio y no todo al final. Lo ideal sería ir con el cronograma que vemos ahí. ¿Ok? Bueno. Seguimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Bueno, cronograma. ¿Cierto? Entonces voy a aplicar esto acá, esto acá. Luego tenemos actividades iniciales. Básicamente, estas actividades iniciales que vemos aquí son las que tenemos en el cronograma. Las primeras. Si las ven, aquí están. Actualización de datos, diagnóstico de saberes y foro social. Entonces, le doy clic aquí. Click here. En el documento. Y ahí las tenemos. Lo mismo. Yo aquí digo, bueno, tenemos actualización de datos, diagnóstico de saberes previos y foro social. Pero yo le doy clic aquí, aquí, aquí y no veo nada. No me sale nada. ¿Dónde puedo tener acceso a este material? ¿Cómo hago para llegar a este material? ¿Quién me dice? Con las flechitas que hay ahí abajo. Very good. Con las flechitas que hay abajo. Entonces, vengo acá. Click. Ah, entonces tengo actualización de datos personales. Click here. Cliqueo ahí. Y no está sirviendo ahí. Pero bueno, ahí le sale, es una presentación. Es una presentación donde dice, vaya a tal, ahí les da el link, vaya a tal parte y actualice sus datos. ¿Ok? Si no tienen nada que actualizar, pues lo dejan así. Pero asegúrense que si hay algo mal, si yo escribo Jimena con J y ahí está con X, corríganlo. Porque como esté ahí, le va a salir su certificado. Ustedes que están empezando, posiblemente se pueden presentar errores. ¿Ok? Cool. Bueno, sigo aquí. Diagnóstico. Está, ¿por qué no está disponible? Bueno, ahí va a estar disponible una vez todo esto se arregle. Y tenemos English Dashboard. ¿Ok? Aquí está. Entonces, foro social, ver foro, le dan click ahí y ahí lo remite al foro que ahora se los muestro más adelante. Entonces, ahí tenemos nuestras primeras actividades iniciales. ¿Listo? That's it. It's good. Bueno, ya les doy la palabrita. Bueno. Bueno, sigo con esta actividad aquí. La siguiente carpeta y es aquí donde viene el grueso, grueso. Actividades de aprendizaje. Guía. Lo doy click ahí. Entonces, tenemos estos documentos. One, two, three, four, five. El primero dice guía. Y es una lástima que no esté disponible. Guía de aprendizaje. Aquí tenemos la guía. ¿Listo? Aquí está. Acá si no hay que ir con las flechitas, aquí en esta no porque nomás es una de una. Entonces, le doy click aquí. Here. Ah, bueno, sí me abrió. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Listo. Aquí tenemos la guía. ¿Qué es esto de la guía? Guys, listen. This is like your command book. Esto es como su libro de... Como un manual. Like a manual. ¿Ok? Este documento es el manual de ustedes. Ahí es donde le dicen qué es lo que debe estudiar, qué es lo que debe enviar. ¿Ok? Les voy a hacer el ejemplo con esta primera actividad. Entonces, está la información, el número del programa, bla, bla, bla. ¿Cuántas horas más o menos nos vamos a... vamos a invertir en esta... en este proceso, la presentación, información muy importante. Tenemos un pequeño ejemplo del horario, del cronograma que ya se los mostré. Tan, tan, tan. Y vamos, bueno, con la actividad de aprendizaje, que es la que marca todo, la grandota. Y vamos con la primera evidencia. ¿Cómo se llama la primera evidencia? Se llama Evidence Test English.word One. ¿Ok? Esta es nuestra primera evidencia. Si ustedes van al cronograma, ahí se van a dar cuenta. Ahí está. La evidencia de conocimiento. Voy a leerla como para que ustedes sepan más o menos cómo la explicación dice. Esta evidencia está centrada en que comprenda el vocabulario y expresiones en conversaciones cortas acerca de información personal y los saludos formales e informales a través del uso de expresiones sencillas en inglés. Entonces, ustedes deben estar diciendo, bueno, me van a poner a hacer un test que me van a calificar. Me dice, vaya, hágala. Of course. Me dice, listo, tome el test sobre vocabulario, pero yo dónde consigo ese vocabulario. Yo dónde estudio eso. Pues resulta que como solamente hay una actividad de aprendizaje grandota, ¿no? Que es esta que tenemos aquí arriba. Actividad de aprendizaje grandota aquí. Aquí hay algo que dice materiales de formación a consultar. ¿Para qué? Para todas las evidencias, básicamente. ¿Ok? Entonces, para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos. ¿Cuáles son esos componentes? El formativo que básicamente es el material de estudio. Se llama, hello, it's nice to meet you, que en español sería, hola, encantado de conocerte, que es el primero. El segundo, let's introduce ourselves, vamos a presentarnos, right, o presentémonos. Y el tercero, this is what I do every day, esto es lo que yo hago todos los días. Para tomar esta primera evidencia, por lo menos, ustedes deben estudiar y desarrollar los contenidos del primer material. Hello, it's nice to meet you. Por lo menos. Hello, it's nice to meet you. ¿Ok? Para desarrollar esta evidencia. ¿Ok? It's good. So, ya leí esto, es un test, entonces dice, lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Producto a entregar es un cuestionario, es decir, una pequeña evaluación. ¿Cuánto tiempo tienen para tomarla? 30 minutos. ¿Right? ¿Cuántas oportunidades? One. Por eso es tan importante repasar el material. Para el desarrollo de este cuestionario, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio de la evidencia. Evidence es la segunda evidencia. Esta evidencia está programada para dentro de dos semanas, entonces, pues, ahí están todas las explicaciones. Por eso les digo que es como su manual, por así decirlo. Simplemente están las instrucciones. Aquí no está el material de estudio. Simplemente son las instrucciones. ¿Listo? Bueno. Si me devuelvo aquí, donde estábamos, que era la guía, el documento que estábamos revisando, aquí tenemos los componentes, miren. Componente formativo. Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Componente formativo. Let's introduce ourselves. Presentémonos. ¿Ok? Ahí están los tres componentes. Entonces, para esta primera actividad que vamos a desarrollar, que es el test, voy a iniciar con componente formativo. Hello, it's nice to meet you. Hello, it's nice to meet you. Entonces, aquí lo tenemos. ¿Cómo hago para entrar? Aquí, acá, click here. Bueno, no, en inglés. Click aquí para acceder al recurso educativo. ¿Ok? So, click. Esperemos que me abra. No, it's not working. Bueno, no está funcionando. Pero si a alguno de ustedes les funciona, no sé si alguno de ustedes puede tener acceso a ese material, básicamente se van a dar cuenta que es un material muy, viene todo el contenido. Es muy vistoso, colorido. Paula, ¿a ti sí te abre? Yo lo hice ayer. It was good. Y... En la noche. Ok. Sí, Paula puede dar fe que está súper grande el tema y vienen unos subtemas, ¿cierto? Está la explicación y al terminar cada explicación o la mayoría de explicaciones vienen con ejercicios de práctica. ¿Cierto, Paula? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ese lo podemos hacer las veces que uno quiera? Yes. Las veces que ustedes quieran. Ah, súper. Sí, porque yo lo hice ayer porque decía que se tenía que entregar antes de medianoche. Yes. ¿Antes de medianoche? ¿Que tenía que entregar antes de medianoche, Paula? Sí, yo hice esos cursos ayer, o sea, vi los videos y todo eso porque decía que tocaba, que solo estaba habilitado de ayer a hoy. Ah, ok, según el cronograma. Ok, ok. Sí. Ok, sí, pero recuerda que eso, lo que, las actividades que según el cronograma están habilitadas entre hoy y ayer, pero como acabé de explicar, tienen más tiempo, ¿no? Eh, son las actividades iniciales, que es la de, lo que primero expliqué, lo de verificar su información, la actualización de datos, la, ah, el pequeño test de inicio, ¿sí? Y participar en el foro social, ¿ok? Son las, lo primero que ustedes deben hacer es eso, que eso hace parte de las actividades iniciales. Este material que estamos, pues, que no podemos ver acá, pero que ustedes van a tener contacto con él, estos materiales ya hacen parte de las actividades calificables, ¿no? Calificables. Entonces, esta primera parte de aquí es para tomar la primera actividad calificable, que es el test. Ok. Dentro de las actividades iniciales hay otro test. Es más cortico, pero ese no tiene ningún, algún porcentaje en evaluaciones. ¿Right? Para que quede claro eso ahí. Entonces, eh, no me sirvió. Bad thing. Bad, bad thing. Que sí que se los quería mostrar. ¿Ok? Bueno. Ya les doy la, 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 la palabra. Entonces, bueno, ustedes estudian este material, ¿right? Lo estudian, es, es información muy nice, está, la parte visual es muy bonita, está, no está, está en inglés y en español. Lo que dicen aquí en inglés está en español. ¿Ok? Para que no tengan ese, ese, como que, todo, todo en inglés, no entiendo, ¿no? Ok. Entonces, primer componente. Este es el material para todo el curso, no es que se vayan a poner como así, todo de una sola vez, no. Pueden seccionarlo. Yo diría que este primer componente para la primera semana, este segundo componente para la segunda semana, inicio de la tercera, y este último componente para la semana tres y la semana cuatro. Recuerden que es, es un mes. Entonces, seccionar este componente por semanas. El primer componente formativo, hello, semana uno. Componente formativo, let's introduce ourselves, semana dos. Y componente formativo, this is what I do every day, semana tres y cuatro. Este es un poquito más largo. Listo. Este es el, lo que yo debo estudiar. Todo lo que está ahí, los ejercicios que están en esos componentes, ustedes lo pueden hacer, lo pueden hacer diez, veinte, cincuenta veces si quiere y no hay problema. Ahora, ¿dónde encuentro las actividades que yo debo enviar? Aquí, donde dice actividad de aprendizaje. Aquí, aquí. Le doy clic y aquí en este espacio, aquí se me abren. Están las cuatro actividades que tenemos en el cronogramo. El test, el foro, presentación rutina diaria y video presentación. ¿Cómo voy a cada una de ellas? Con estas flechitas. Entonces, el test, que es para esta semana. Si se dan cuenta, la apertura fue, es hoy. Y como les comenté, aunque allá en el cronograma diga que cierra el lunes, tienen más tiempo. ¿Ok? Entonces, presentar evaluación, le doy clic ahí, presentar evaluación y ahí está. Entonces, dice, tiene catorce preguntas, número de intentos uno, abre y cierra tal fecha, tan, tan, tan. ¿Ok? ¿Ok? Creo que a usted le sale un poquito diferente. No le sale como, me sale como lo están viendo en este momento. Pero bueno, si es el caso, ustedes creo que le dan next y siguen, ya comienzan a tomar el test. ¿Ok? Y si no le sale, pues le sale igual como me tiene a mí. Van aquí donde dice preguntas, preguntas. Empezamos con un listening. Hay unas preguntas, claro está, con opciones de respuesta, tan, tan, tan. Obviamente, de acuerdo al listening. Y siguiente, a ustedes sale diferente. Me sale así. Tenemos una sección, tan, 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 tan. Responden, responden y por acá tenemos una lectura. Ahí les estoy dando como una, una, acá tenemos otro listening. Y por allá tenemos una lectura. ¿Sí? Y hay unas preguntas para responder. Una vez terminen, dice finalizar. A usted le sale de otra manera, pero bueno, es lo mismo. La parte visual para ustedes es diferente. Y ya, así tomarían el primer trabajo. Y de aquí para allá, siguen el foro social para la segunda semana. Presentación rutina diaria para la tercera semana. Y video presentación, es un video, para la última semana que es la cuarta. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes van a encontrar la información de estudio y dónde y las actividades a presentar. Bueno, ahora sí. Preguntas. Carrillo. 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 I'm sorry. Wait a minute. Espera un momento. Gladys. Gladys Carrillo, profesor. Profesor, qué pena, pero interrumpirle ahí. Es que mi pregunta me sigue aquí martillando. Es que en la parte donde debemos presentar el diagnóstico, saber previos, no hay cómo ingresar allá. O sea, en la primera tiene esa barrita como cafecita allá, que le da uno click ahí, le abre el foro social y le abre los foros de inquietudes. Es cierto, pero el del saber previo, no logré encontrarlo desde ayer que estoy tratando de hacerlo. Gracias. Exacto, Gladys. Muy buena pregunta porque justamente ayer, el día de ayer, yo ingresé y estaba funcionando sin ningún problema. Ya que me recuerdas, ¿tú estás en la ficha 73? Gladys. Sí, señor. En la ficha. 29.11.5.73. Listo. Regálame un momento. Yo voy a ver si es problema de plataforma del curso o si es a nivel general. Regálame un momento y yo ya te saco de esa duda. El TAP, porque posiblemente es alguna restricción que tenga yo aquí. Sí, creo que si no estoy equivocada, también hay otros compañeros que estaban en la misma situación. Sí. Entonces, sí. A mí me aparece un botón ahí que dice ver sondeo. Sí, ver sondeo. Ustedes si la tienen bien. No. Sí, no. Diagnóstico, o sea, vamos a ver. Ya te digo qué es lo que pasó, porque puede ser que haya restricción desde acá. Sí, señora. Sí, señora. Sí, señorita. Desde acá, vamos acá, vamos aquí. Esto iría hasta el 12 de marzo. Chán, chán, 59. Eh, hace tercera tarde. Vamos a ver. Enviar. Por favor, Gladys, vuelve a intentar y me dice si ya, refresca y me dice si ya puedes ver. Bueno, muchas gracias, profesor, muy amable. Todo gusto. Bueno. Por acá tenemos la mano arriba. Isabela. Profe, este, pues yo quería saber que si íbamos a tener grabada la clase en algún momento. Y es, es todo lo que estamos haciendo el día de hoy. Yo lo estoy grabando absolutamente todo. Y yo les voy a compartir la grabación el día de mañana a través de la plataforma en un anuncio con copia de sus correos electrónicos. Muchas gracias. Ok, cool, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta, Johanna. ¿Tienes alguna pregunta, Johanna? No? No questions? Ok, good, perfecto. Bueno, entonces, sigamos. Sigamos, 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 sigamos. Voy a compartir otra vez mi pantalla. Al lado. Bueno. Listo. Seguimos. Entonces, entonces, estábamos aquí, ¿no? Pues estábamos en el menú principal. Ya vimos anuncios. Espera, lo voy a poner como aprendiz. Sí. Pues ya vimos acá. Tenemos anuncios, participantes, información, contenido del curso, que es donde estábamos. Recuerden. Proyecto. Tenemos toda la información. Tenemos toda la información. Aquí, donde dice sesiones en línea, ustedes, si le dan clic a partir de mañana, si le dan clic aquí, van a encontrar los links de ingreso a nuestras sesiones. Igual, también recuerden que yo se los envío a través de un anuncio. Y aquí, donde dice grabaciones de sesiones, van a encontrar las grabaciones de cada una de nuestras sesiones. Empezando con la de hoy, el día de mañana va a estar ahí disponible. Aparte de eso, van a encontrar un pequeño resumen, una hojita en Word o en PDF, con, pues, la información más importante de lo que tratamos. ¿Vale? Tenemos un link de biblioteca. El SENA cuenta con una red de bibliotecas. Y documentos de interés para ustedes, para los aprendices. Si le doy clic aquí, básicamente tenemos videos, tutoriales que nos explican estos temas. Que es SOFIA, una guía para un buen uso de los foros, el reglamento del aprendiz, derechos y deberes del aprendiz, cómo escargar un certificado y el manual para navegar esta plataforma. ¿Vale? Bueno. Ya con esto terminaríamos el botón de contenido del curso. Seguimos a foros. Si le doy clic aquí en foros, pues, tenemos los tres foros que vamos a trabajar. El primero es el foro social. Como se pueden dar cuenta, tengo ocho respuestas ya. Empezamos el día de ayer. Entonces, tengo ocho respuestas. Básicamente, si yo ingreso al foro, si yo ingreso, si le doy clic en responder, ¿Vale? Pues yo voy a entrar por aquí. Si a ustedes le aparece en responder, aquí voy a tener, pues aquí tengo las entradas de ustedes. Y ustedes van a tener una, si le dan clic en responder, van a tener una explicación del foro, donde les digo más o menos qué es lo que deben hacer y les doy un ejemplo de lo que deben hacer. Ese es el foro social, ¿ok? Foro social, que hace parte de las tareas iniciales. Tenemos el foro de dudas e inquietudes. Ya por eso voy respondiendo unos. Dudas e inquietudes. Entonces, aquí es donde ustedes me van a hacer las preguntas de tipo tecnológico o pedagógico de conocimiento como tal. ¿Qué preguntas pueden tener? Y este es el foro de la segunda semana, que es Let's Meet. Algunas personas ya lo hicieron. Me toca entrar a revisar qué fue lo que hicieron, si hay que corregirlo y toda la cuestión. ¿Listo? Los foros. Las evidencias, pues es otra forma de entrar a dos de las evidencias. Aquí es donde dice Evidence. ¿Qué pasó? Evidencias. Básicamente ahí voy a tener enlistadas las evidencias. No me quiere abrir. Está fallando. Esto de sesiones en línea no lo vamos a utilizar. No se preocupen. Evaluaciones, pues las evaluaciones ya están dentro de las evidencias. Entonces, no se preocupen. Igual que los sondeos. No vamos a utilizar wikis con ustedes en este nivel. Galería tampoco. Aquí, calificaciones. Esto sí de pronto lo voy a explicar. Hay un micrófono encendido. Sara, ¿tienes alguna pregunta? No. No. No, el llamado está tujo. Creo que no. Aquí, muchachos, estamos en calificaciones. Obviamente ustedes van a ver solamente sus calificaciones. A mí me salen todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que deben ustedes enfocarse? La primera de sondeos, ¿no? Actividades tampoco. Esta de azul, que son un poquito más oscuras. Dice Wrap 1. Si le dan clic en ese más, van a tener el nombre de la primera actividad, Test, que es el de esta semana. Clic en el otro, de la segunda semana, Photo, Let's Meet. Y el de la tercera semana, ustedes van a tener la presentación de rutina diaria y el video presentación. Ahí, en este espacio blanco que se ve en cada una de ellas debajo, ustedes van a tener una nota. ¿Vale? Estas notas, ¿cuáles son? El SENA solo maneja dos criterios de evaluación. Solo dos. ¿Cuáles son esos dos? Ellos no utilizan o no utilizamos de uno a cinco. No, utilizamos letras. Son solamente dos. ¿Cuál es la primera? La A. La A quiere decir aprobado. ¿Ok? Usted obtiene una A cuando en su trabajo el porcentaje correcto es superior a 70%. Yo envío un trabajo y me fue bien. Hay un porcentaje de 80. Entonces, va a tener, eso inmediatamente se traduce a una A de aprobado. Si por el contrario, de pronto el aprendiz no siguió instrucciones adecuadamente, una cosa a la otra, hay que corregir esa actividad. El instructor le va a poner una D, que básicamente es no aprobado o desaprobado, porque es una D. No sé si esa palabra existe en español, pero bueno, desaprobado, es una D. D, ¿ok? Entonces, solamente nosotros, el SENA marca o califica con una A de aprobado o con una D de desaprobado. ¿Ok? Para usted, si tienen una D, ustedes pueden volver a corregir la actividad. ¿Cuáles actividades? Ustedes tienen chance de corregir el foro de la segunda semana, el trabajo presentación rutina diaria de la tercera semana y el trabajo de video presentación de la cuarta semana. La única actividad que ustedes no podrían corregir es el test de la primera semana, pues porque es solamente un intento permitido. ¿Ok? Mi consejo es que repasen, estudien ese material para que ustedes puedan sacar una A. ¿Ok? Para aprobar el nivel, el curso, yo lo manejo, bueno, todos lo manejamos de la siguiente manera. Son cuatro trabajos que hay que enviar. Para pasar, ustedes deben cumplir dos condiciones. Primero, enviar los cuatro, enviar o tomar el, bueno, uno es un examen, no se envía. Trabajar las cuatro actividades y de esas cuatro, de esas cuatro, aprobar, o sea, con A, por lo menos tres. Quiere decir que tienen chance de una actividad para no aprobarla. ¿Ok? Entonces, si al final del curso hay estudiante X que envió todo, envió todo y tiene tres actividades A y una D, entonces el estudiante, el aprendiz, pasa. Pero el estudiante Pepito envió las cuatro y aprobó dos y no aprobó dos, el aprendiz no pasa. Y ahora tenemos el estudiante Juanito que de las cuatro actividades envió tres y todas las tres las aprobó. El estudiante Pepito o Juanito no pasa porque es que le faltó una por enviar. Deben enviar las cuatro y aprobar mínimo tres. ¿Ok? Eso, eh, 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 acuérdense de eso. Por ejemplo, yo envié, yo tengo tres A, ah, pero es que no me envió una actividad, eran cuatro, me envió tres. Muy bien, de las tres pasó tres, pero es que le faltó una. ¿Ok? Entonces, eso por ese lado. Y lo van a ver ahí, así como les acabo de mostrar, así lo van a poder ver. ¿Ok? Bueno. Y básicamente, my dear students, acá están mis queridos estudiantes, esta es la plataforma que ustedes van a utilizar. Questions. Preguntas. Ahora sí es el tiempo que ustedes tienen para quitarse conmigo. Go ahead. Questions. What questions do you have? ¿Quién me habla? I'm sorry. I'm sorry. Who's talking? ¿Quién me está hablando? Es que como que se va el audio. Ah, Joanna, Joanna. Go ahead, Joanna. ¿Te escuchamos, Joanna? ¿Hello? ¿Ok? Profe, Joanna, la que intentó hablar ahorita y no habló, tiene el micrófono malo, pero ya puso su pregunta en el chat. Ok, dice, profe, thank you, gracias, profe, esta mañana yo pude ingresar a ese test, pero no logré terminarlo. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Qué puedo hacer en este caso? Good question. El examen se puede hacer una sola vez. Es la única evidencia que se puede hacer una sola vez. Es que ya viene configurada así desde el curso semilla, es decir, cómo llegan los cursos a las manos, al computador del instructor, ¿sí? De resto, sí podemos, las otras evidencias se pueden corregir sin ningún problema, pero ese tema, ese test, sí solamente se puede tomar una vez. Joana, como tú lo tomaste, no lo terminaste, envíame, por favor, un correo, Joana, envíame un correo a mi dirección de correo electrónico, explicando la situación. Yo reviso, yo entro a revisar y yo miro qué tanto tiempo ingresa, estuviste ahí, qué tanto tiempo, qué tanta cosita hiciste. Y en caso tal de que de pronto yo, pues mire que, o gastaste muy poco tiempo, qué fue lo que pasó, yo mando la solicitud para que te lo activen. ¿Listo? Pero si me toca mandar solicitud porque no lo puedo hacer yo solo. Ok, cool, cool. A ver, más preguntitas por aquí, no more, listo. Recuerden que salirse de ese test, que es nuestra primera actividad evaluativa, si se salen, no pueden volver a ingresar, o sea, se lo cierra, no pueden volver a, no pueden continuar con el intento. Ok. So, good. Great. So, no questions? Profe, yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Ok, hello, Allison, good afternoon. De las cuatro actividades que tú estabas nombrando, esas son las que se encuentran en contenido del curso o en qué parte, no recuerdo bien. Contenido del curso, si quieres contenido del curso, luego le das clic en la carpetita que dice proyecto, se te despliega todas estas opciones. Hay una que dice, actividad de aprendizaje, guía. Entiendo. ¿Sí la ves? Sí, señor. ¿Listo? Y ahí sale, el primer archivo dice, guía de aprendizaje, que es básicamente, pues, donde es como el manual, ¿no? Dice que hay que estudiar. Y luego aparecen los contenidos de estudio, componente formativo tal, componente formativo tal y componente formativo tal. Eso es lo que tú debes estudiar. Luego dice, la última dice, actividad de aprendizaje 1. Te das clic ahí. Y ahí sí, en la ventanita que se te abre, sí aparecen las actividades. Con las pochitas de abajo, vas, vas, pues, corriendo hasta que llegues a la actividad que tú quieres realizar. Entiendo. ¿Y él aparece en ese mismo curso o lo buscas? ¿Sigue? El test va a presentar, ¿qué parte aparece? Ahí. Ahí, espera, yo te muestro. Sí. Entonces, estamos acá, entonces, vamos a contenido del curso. Proyecto. Proyecto. Y vamos a... Recuerden que esas actividades iniciales son las de entre ayer y hoy, ¿no? Que es la actualización de datos y toda esta cuestión. Aquí nos dice actividades de aprendizaje guía. Le damos clic ahí. Tenemos guía de aprendizaje, que es como donde me aparece el archivo con las instrucciones, por así decirlo. Aquí. Estos son los componentes formativos, que no sé si ya estén funcionando. Bueno, tenemos los componentes formativos, el estudio, por así decirlo. Y aquí dice actividades de aprendizaje. Aquí me aparecen las cuatro actividades de todo el curso, una por semana. Entonces, aquí con las flechitas me muevo. Y el primero está acá, el test. Test, tan, 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 que es el de la primera semana. Presentar evaluación y ahí ya quedas lista para tomarlo. Muchas gracias, profesor. No problem. It's good. Ok, my dear students. ¿Cómo se sienten? Ya un poco más, como más conscientes de lo que hay que hacer, el tiempo que tienen. ¿Ya están más, más relaxed? Better. Bueno. Muchachos. En ese, en, perfecto. En ese primer contenido de estudio, el componente formativo, ustedes van a tener mucho que estudiar. Eso, ese estudio es personal, es individual. ¿Ok? Sin embargo, yo estuve viendo, repasando los temas que se les van a preguntar en, en, en ese test. Tenemos algo de listening, tenemos algo de artículos y tenemos algo de información personal. Yo he seleccionado un material para que ustedes repasen. Por cuestiones de tiempo, supuestamente íbamos a gastarnos una hora según requerimientos, pero yo creo que vamos a ir, yo creo que un poquito más. Vamos a trabajar dos de esos materiales aquí en clase y el resto se los doy para que ustedes repasen. Como ustedes acaban de dar cuenta, el primer parte que evalúa ese test es listening. Listening. So, we're going to work on that. Vamos a trabajar en eso un poco. ¿Ok? So, I'm going to share my screen with you guys. Les voy a compartir en mi pantalla. No sé si la puedan ver. ¿Can you see it? ¿La pueden ver? Yes, teacher. Ok, cool. Yes. Excellent. Guys, listen. This is a listening section. Here, you click here. Ok? And you're going to listen. You have to write T for true or F for false next to the information. Aquí, ustedes lo que tienen que hacer es escuchar y escribir una T. Escribir no, seleccionar una T o una F. Ahí, yo no sé si ustedes lo puedan ver. Creo que no. Ustedes al darle click aquí, le aparece una T o una F. True, verdad. O sea, T. F o F, false, que es falso. Entonces, pónganle cuidado. Yo voy a reproducir. Me dicen si pueden escuchar. Hi, my name's Wendy Thomas. ¿Pueden escuchar? Yes, teacher. Muy bien. Listo, entonces pónganle cuidado. Señores. Good. So, listen. And I'm from Australia. My birthday's on the 8th of May. So, ella dice, hey, my name is Wendy Thomas. Entonces, first name. ¿Qué es first name? What is first name? Primer nombre. Good. Is Wendy correct or incorrect? Correct. Correct. It's true. Correct. Very good. Por eso está la T. Okay. Wendy Thomas. The family name. ¿Cuál es el family name? Es el apellido. Or last name. Family name. Lewis. No es. De acuerdo a lo que dice él. O ella, perdón. It's not Lewis. It's Thomas. Por eso va F. Y se corrige. Her family name is Thomas. Okay. Entonces, básicamente, ustedes lo que deben hacer simplemente es poner si es verdadero o falso. Vamos a repasar. Country. País. Acá dice que es Australia. ¿Verdadero o falso? True or false. Vamos a ver. Birthday. Cumpleaños. Dice que es the 8th of May. El 8 de mayo. ¿Verdadero? True or false. Hay que ver. Age. Edad. 38. Verdadero o falso. Remember. T or false. A true or false. Family. ¿Tiene hijos? Ahí dice que tiene un hijo. One son. Es un hijo, una hija, un perro, un gato. Okay. Live. ¿Dónde vive? De acuerdo a eso, en Oakland. New Zealand. Nueva Zelanda. House. Vive en una casa grande, pequeño apartamento. Acá dice que es small house. True or false. Job. Trabajo. Workplace. ¿Dónde trabaja el lugar? Transport. ¿En qué anda? En carro o bicicleta. Acá dice que es bicicleta. True or false. Food. Comida favorita. Acá dice que es spaghetti. True or false. Drink. Bebida favorita. Tea. Que esté. O Coca-Cola o agua. Pues ahí dice que esté. True or false. Hobbies. Cinema. Go to the movies. True or false. Ir al cine. Verdadero o falso. Sports. Swimming. ¿Ok? ¿Ok? So, lo voy a reproducir. I'm going to play it. Vamos a escucharlo todos juntos. Y lo vamos a tratar de hacer todos juntos. Yo después les envío el link. Ahorita se los envío. So, there we go. Hi, my name's Wendy Thomas and I'm from Australia. My... So, country, Australia, true or false? True. True. Ok. Continue. Birthdays on the 8th of May. Birthdays on the 8th of May. True or false? True. True. Ok. True. Continue. And I'm 38 years old. Age. 38. Same. True. True. That's true. Ok. Next. I have one daughter. Family. One son. True or false? False. False. Ok. False. Continue. Her name's Mona. I live in Auckland, New Zealand. Live. Auckland, New Zealand. True or false? True. True. Ok. Next. I have a small house. House. Small house. True. True. Ok. Look. Voy a parar ahí. Here. Ustedes van a terminarlo ahorita. Lo van a terminar. Ok. When I'm done. Ya, cuando ya tenga todo. Yo clico aquí en finished. Finished. Y me dan dos opciones. Yo voy a escoger la primera. Check my answers. Chequear mis respuestas. Las voy a chequear. Y la primera parte. Excellent. It's good. Ahora ustedes la van a completar. Ok. I'm gonna send you the link. Les voy a enviar el link. And you're gonna complete it. Y lo van a completar ustedes. I'm gonna get you. ¿Dónde está? I'm gonna get you. Les voy a dar que. Tres minuticos. Go ahead. Ahí en el chat. Está. Go. Three minutes. Tres minuticos. Y voy a apagar mi micrófono y la cámara. Háganlo tranquilos. Tres minuticos. 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 Amén. 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 Australia, it's true. Birthday, it's true. Age, 38, it's true. One son, it's true. Ah, no, it's false. Auckland, Australia, it's true. Small house, it's true. Bueno, vamos con job. Doctor, true or false? False. 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 False, false, false. Ok, workplace, high school. True. True, ok. High school, it means escuela. Ok. Transport. False. False. So, like, the person says that she transports herself by bicycle. Tiene bicicleta. False. False. False, ok. Food, spaghetti. True, true, true. Drink. True, false. Tasty, false, ok. Hobby, cinema. True, true. True. And sports. True, true. Swimming. True, true, true. So, let's correct. Vamos a ver cómo nos va. Finish. Check my answers. And true. Ok, it's good. Very nice. Very, very good. Ok? That's great. That's great. Good. Good. So, this is some listening, you know. Very nice listening, guys. It's good. Muy buen listening. Excellent. That's great. Ok. Now, let's go with another exercise here. It's gonna be this one. And it's gonna be, ok. This one. Ok. Look, guys. Here, hay una parte del examen de esta semana. Es una lectura. Y es algo muy parecido a esto. Ok? That is a reading. Voy a leerlo. Y después, vamos a trabajar en algunas preguntas. Ok? So, it says. Personal information introducing yourself. Introducing. Presentar. Presentarse a usted mismo. So, it says. Reach the next letter. Right? And answer the question. Lee la siguiente carta y responde las preguntas. Voy a empezar. Hello, friend. Hi. This is me. Esta, en este caso, es una niña. Esta soy yo. Nina Herrera. I am 10 years old. My birthday is on July 14th. My family is from Mexico. But I am from the United States. So, we speak English and Spanish. I live in a small town with my mom and my dad. I study in a big school near home. All teachers are really nice people and help you in everything you need. My favorite subject, mi materia favorita, subject, is science. I love it. I like animals and plants. I am definitely an exploder. ¿Quién me quiere ayudar con el resto? ¿Quién me quiere ayudar a leer el resto? ¿Quién me quiere ayudar a leer el resto? ¿Nadie? ¿Nadie? Nos arriesgamos, a ver. Ok, go ahead. Get out of here. I love this. My mom and my dad are teachers. ¿Me dice que la mamá y el papá son profesoras? Yes. Correct. To me, mom, teacher, math. So, she is good at numbers. Yes. My dad teacher is Spanish. So, so, he is good at reading, read, no sé cómo se pronuncia muy bien, read it, and wear it. Mm-hmm. And they are very special to me. Good, good, good every weekend to the park and the play spot. Very good. I don't know, I'll pass someone else. Ok, thank you. Very good. Excellent. That's good. Thank you. Who wants to continue? Naomi. Go. So, Kim, tell me, please. And where are you from? How are you? Where are you from the Soviet? Are you going to church you? Bye, Nina. Excellent. That's good. Perfect. So, as you can see, Nina is introducing herself, right? Esta chica, Nina, tiene 10 añitos y se está presentando, right? It's good. So, question number one. Now, the text is principally or mainly about, ¿de qué trata el texto? Nina's life, Nina's school, or Nina's parents? Nina's life. A? Ok, that's good. Perfect. That's very nice. Now, what's Nina's surname? Surname means apellido. So, what is Nina's surname? Herrera. Very good. Herrera. Herrera. Oops. Herrera. How old is Nina? Ten. Ten years. Very good. Ten years old. Ten years old. Ten years old. Ok. Very good. Where is Nina from? United States. Very good. United States. Very good. She is from the United States. So, she is from the United States. Ok. United States. Where do Nina's parents live? Mexico. 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 Ok. So, where? So, so. Nina's parents live in Mexico. Ok. Oops. In Mexico. Mexico. Ok. And you continue. Y ustedes van a continuar. Ok. Aquí hay bastante cositas por hacer. De dos a la nueve es responder las preguntas. Y de estas, complete with one or two words. Y de estas aquí para abajo es completar el enunciado con una o dos palabras. ¿Quién le gustaría ser la primera? Nina's teachers are... Parents people. ¿Segura? No, no, no. Los profes de Nina son... Personas. ¿Son qué? Buenas personas. Good people. Nice people. Nice people. And so, are nice people. Nina speaks and... Spanish. Spanish and English. Spanish. Spanish, English and English. Spanish and English. Alterado. Or English and Spanish. Ok. That's good. Y eso es básicamente lo que ustedes van a hacer. Vamos... Con lo que hicimos, vamos a ver qué tal está... Posiblemente tengamos muchas mal porque... Ya les digo por qué. Ok. Check my answers. Bueno, miremos. Perfect. Ok. Good. Where is Nina from? Aquí me imagino que es porque pusimos she y debe ser Nina. Porque acá dice Nina, acá debe ser Nina. Ok. Nina is from the United States. Where do Nina's parents live? Bueno. Ahí dice que ellos son de México, pero no viven en México. Look. Mi familia es de México, pero yo soy de Estados Unidos. Ok. Ellos... I live in a small town with my mom and dad. Yo vivo en una pequeña casa con mi papá y mi mamá. Ellos viven en los Estados Unidos. Los papás son mexicanos, pero ellos viven en Estados Unidos. Porque ella vive en Estados Unidos. Ok. Listo. Nice, Spanish. Good. Perfect. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Yo les voy a enviar este link, este link, este de la lectura. Es para que lo trabajen en su tiempo libre. Tenle cuidado. Ahí les acabo de enviar ese link que es el de la lectura. Para que por favor la terminen. Les voy a enviar este link, es un pequeño video, donde me explican el uso de artículos. Ustedes dirán, ¿qué es un artículo? En español también los tenemos. Cuando yo digo celular, celular, ¿cierto? Ay, no me pueden ver la cámara. Yo estoy... En mis manos tengo algo que se llama celular. Entonces, yo digo un celular, ¿cierto? O el celular. Una casa. Un carro. Ese un, una, el, es lo que llamamos artículos. Hay un, hay un video, explanation video, un video explicativo que nos explica el uso de los artículos. Y les voy a enviar este último link, que es un pequeño ejercicio donde van a practicar el uso de los artículos. ¿Listo? Esos links que están ahí, muchachos, que les acabo de enviar por el, por el grupo, por el grupo. Acabo de enviar por el chat. Son para que ustedes lo realicen en su tiempo libre, cuando tengan el tiempito de estudiar. Al igual que todos los, el material que está en, que está en la plataforma. ¿Ok? Todo, 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 todo eso. ¿Ok? Como se pueden dar cuenta, lo que hay es trabajo. Estudiar y enviar. Bueno. Hasta este momento nosotros estamos, como tal, finalizando la segunda parte de la clase. Que es, pues, como la explicación y un poco de trabajo. Ahora, recuerden que nuestro próximo encuentro va a ser el próximo martes, según nuestro cronograma. ¿Listo? Ahí están el cronograma y la hora, dos de la tarde. Si ustedes en el transcurso de la semana tienen preguntas, dudas, algo, me pueden hacer esas preguntas, dudas, a través del correo electrónico o el foro de preguntas y, questions and concerns, preguntas e inquietudes. ¿Listo? Esos son nuestros canales de comunicación. No vamos a manejar ningún otro canal de comunicación por requerimiento institucional. Se debe comunicarse a través de los canales institucionales. Muchos me dirán, dicho, profe, grupo de WhatsApp. No, no va a haber grupo de WhatsApp porque no es un canal institucional de comunicación. Y no podemos dar esa información, por así decirlo, fuera de esos canales. ¿Listo? Bueno. Ahora sí. Nuestra última parte de la clase. Questions. Vámonos con Joana. Joana, ¿tienes alguna pregunta? No? Ok. Juan Sebastián. Sí, profe, gracias. O sea, ¿es necesario que uno se conecte o con las grabaciones que usted sube, cómo puede ir desarrollando el curso? También. Porque si entramos a las dos, es posible que, digamos, yo tenga que trabajar o tenga turno y me toque ver solo la grabación hasta por la noche y hacer las actividades, o por la noche o en la mañana. No hay ningún problema, no hay ningún problema, no hay ningún problema, muchos aprendices no pueden conectarse a las horas como tal establecidas, pero ellos revistan la grabación. Está bien. Fantástico. Muchas gracias. No hay ningún problema, ya. Joana me dice, ¿cómo guardas los links para guardarlos, para poder alisarlos? Ahí en el chat, tú simplemente los seleccionas, o sea, los, les pasas, a ver, ¿cómo le digo? Sí, los seleccionas y les das copiar y los pegas en algún lugar de tu computador. Sí, los, sí, como cuando tú copias y copias algún texto, lo mismo. ¿Qué otras preguntitas tienen, muchachos? Aprovechemos. Preguntas, preguntas. Profe, por fa, ¿en qué enlace podemos trabajar speaking? Ok, Franklin, ¿en qué enlace podemos trabajar speaking? Excelente pregunta. Justamente con mis otros, yo trabajo para una universidad aquí en Meta y trabajo para la Ariandina también en Bogotá a nivel nacional. Yo por aquí, aquí, justo aquí, copy, copy, listo. Este es un enlace, esto es una página muy buena, ahí se los voy a enviar por el chat. Se llama Small Talk, hay diferentes, es para trabajar speaking. Ustedes pueden elegir el tema, pueden elegir, hay mucho material, mucho. Le hacen preguntas y ustedes se graban, ustedes se pueden escuchar. Entonces, ahí te la envío, Franklin, para quien la copias. Small Talk 2, That's Me, es buena. ¿Dónde pueden ver las grabaciones? El día de mañana yo les mando un video, un anuncio por plataforma con copia a sus correos que tienen inscritos aquí con el SENA, con el link para que ustedes puedan hacer uso de la grabación. También la van a encontrar en la plataforma, van a la sección de contenido del curso, proyecto, y ahí bajan, hay una carpeta que dice sesiones en línea. Ahí también las van a encontrar. Las dos formas están bien. En anuncios también, Juan, ajá, como yo les posteo un anuncio, ese anuncio va con copia a sus correos. En anuncios van a tener el link. Sí, cuando uno se sale del chat, todo lo que anteriormente se ha puesto, se sale de la llamada, perdón, ha puesto en el chat, también se borra. Ahí te los vuelvo a enviar. La próxima clase es el próximo martes a las dos de la tarde. Perfecto, Raúl, claro que sí. Bye, bye. ¿Quién más? ¿Quién más? Teacher, una pregunta. ¿Tú tienes como alguna sugerencia, algún diccionario que tú digas, bueno, esto es buenísimo, te recomiendo que lo compres? Pues, pues mira que yo hace rato, pues como no tenemos el acceso a internet, ¿no? Yo por lo general siempre utilizo, y mis estudiantes les digo que utilicen, si hay acceso a internet, ¿no? Obviamente. Es el de Cambridge, online. Y hay una página muy buena que se llama, ¿lingua? A ver si, a ver, esperamos un momento, yo por acá te la pongo. Creo que es este, esta. Esta página, te la voy a enviar ahí. Uno escribe, pues, el término que desea buscar, y él te da la, el, te da la traducción, te da la explicación en inglés, y te da también, ejemplos de cómo se usan. Gracias. Para los que no tenemos, sin tener alguna app, ¿qué sirve? ¿Alguna app que sirva? A ver, cuando dices app, Mari, ¿a qué te refieres? O sea, de qué, o qué, o sea, para qué, para diccionario, para aprender. Ah, para, para traducir. Google Translate, lo puedes descargar y ahí lo tienes. Si es para traducir. O si es para practicar, pues, yo no sé, pero a mí me parece que hay unas aplicaciones, se llaman, a ver, a mí, si es para adquirir vocabulario, a mí Duolingo me parece bueno, como para empezar, ¿sí? Me parece, bueno, me parece que es una buena opción para adquirir vocabulario, mucha gente dice que no, que Duolingo no, a mí me parece una buena opción. Como para todo, como para empezar, súper, es súper bueno. Para empezar. Sí, para practicar, me parece bueno. Elsa es otra, Elsa es otra aplicación que es buena, Elsa se llama. Está en Google Store, Play Store y puedes trabajar offline. Sí, señora, Mariana, claro que sí, ya vamos a terminar. Sandra, Lucía y luego Yurani. Sandra, Lucía, ¿cuál es tu pregunta? No, no, profe, es que entré muy tarde, entonces no tengo ninguna pregunta. Ok, no problem. Te invito a revisar la grabación el día de mañana cuando ya se poste, ¿ok? Sí, señora. Sofía, ok, Yurani, después Sofía. Yurani. Es que, pues, ahora que hice de Duolingo, yo, pues, practico ahí en Duolingo y yo tengo una duda, porque, pues, hace un momento usted nos dijo que True es verdad y en Duolingo a mí me sale que, que verdad es Right, pero yo tenía entendido que eso es Derecha. Eh, no, es otro uso que se le da. Right es como decir, está bien, ¿no? No sé, un ejemplo. Quiere decir al cine mañana. Right, ¿cierto? Como, ¿cierto que sí? Como de confirmación. O, uy, hiciste algo súper bien. Ok, that's right. You know, right es como un bueno, como un nice, ¿no? Right, right. Right, también es Derecha, tiene otro significado. True es verdad. Ok, muchas gracias. Con gusto, Yurani. Good. Sofía. Profe, pues, para ver si me ayuda a solucionarlo de este tema virtual, porque es que, pues, no puedo, no he podido entrar a nada, ni ver, ni como meterme a ver las actividades o desarrollar algo, no puedo, porque no puedo. Sofía, en este momento dejó ingresar. Yo también tenía ese inconveniente, pero inténtalo nuevamente. En este momento ya dejó ingresar. Ok. Ah, bueno, gracias. Voy a, mirad. No, pues, por favor, pido ayuda. Listo, ¿vale? Claro que sí. Bueno, muchachos. It's good. Quiero que podemos llegar al final de nuestra primera clase. Los invito a repasar ese material. Estudien. Si tienen preguntas, con mucho gusto voy a estar pendiente de ustedes por correo, por chat. Quedo muy pendiente. Como tal, pues, vamos a, vamos a encontrarnos el próximo martes. Entonces, ya a partir de la próxima semana vamos a tener encuentros con más pocas personas. Este lo cité a todos los grupos, pues, porque es la sesión de bienvenida. Pero ya a partir de la próxima semana voy a hacer dos reuniones. Una con dos grupos y otra con otros dos grupos, para que seamos más, menos, menos cantidad de personas y podamos trabajar de una manera un poco más participativa. ¿Listo? Esta porque era información gruesa, como explicación de plataforma, entonces por eso los agrupé a todos. Y ya, muchachos, agradecerles mucho su participación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas tardes. Chao, hombre. Entonces, hasta luego. Gracias, teacher. Take care. Bye. 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 See you. Bye, Sia. Bye. Bye, bye, bye. Sofía, estoy pendiente de lo tuyo, porfa. Oh, ya se fue. Ya se fue. Bye. Bye, bye, bye. Bye, teacher. Thank you. Bye, Clarice. Take care. Hasta luego.